Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Practicaron lo de los filtros? Yo ahorita es lo que van a mandar. Bueno, solo era de ordenarlo, ¿verdad? Más que todo. Sí, ordenarlos por nombre. Si quería aplicar un filtro, lo podía guardar con ese filtro y cuando yo abrí el archivo me iban a aparecer ahí tal cual como usted. ¿Cuáles fueron los filtros que usted ha aplicado? Ah, bueno. Pero sí está muy bien. Así como lo ha hecho. Bienvenidos todos. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Cuéntenme cómo va el avance en plataforma. Me les han llamado o escrito de forma individual para seguir un poco más de cerca su proceso con la plataforma, con los laboratorios. ¿Vamos al día con ellos? Sí, todo bien hasta el momento. Vaya, muy bien. ¿Abigail? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente. Perfecto. Excelente. Perfecto. Muy bien. Creo que ya está... Ya estamos aquí la mayoría. Vamos a iniciar a compartir pantalla. French. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo? Sí. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, el tema de este día, lo que vamos a estar trabajando son los formularios. Como objetivo de esta sesión, tenemos que capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario, con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. Esto lo vamos a hacer de una forma fácil, rápida y sencilla, sin necesidad de estar aplicando lenguajes de programación, sin tener un conocimiento así súper avanzado. Un formulario de eso es lo que nosotros vamos a estar creando. Muy bien. La herramienta de formulario de datos. Esta herramienta sirve para hacer más fácil el ingreso de datos a una base. Para trabajar con esta ventana, deberás habilitarla y ya tener un entorno. En este caso, lo principal que nosotros vamos a tener van a ser los encabezados de la tabla o base de datos. Es decir, la primer fila con los datos que nosotros vamos a estar ingresando. Nombre completo, así como lo tenemos en esta tabla. Tenemos que tener el campo para nombre, primer apellido, segundo apellido. En este caso, la dirección, calle, número, puerta, código postal, teléfono y fecha de nacimiento. Este sería un formulario para tener información general, tal vez de nuestros clientes o de nuestros alumnos. O de algún producto en general que nosotros querramos tener los detalles. Por ejemplo, la fecha de ingreso de ese producto, el código del producto, el nombre del producto, el precio al cual adquirimos el producto y tener otra celda para que se calcule en descuento. O, por ejemplo, podemos tener un formulario de registro para llevar el control de nuestros estudiantes, el control de notas. Nosotros aquí ponemos el nombre del estudiante, la nota que obtuvo en actividad 1, la nota que obtuvo en actividad 2, actividad 3 y simplemente guardarlo y Excel, cuando vayamos a ver la base de datos, nos va a tener ya el promedio. Pero, nosotros tenemos que indicarle a Excel que debe calcularlo y nosotros ya sabemos qué función vamos a utilizar. ¿Me podrían decir la función para calcular la nota final de los estudiantes? ¿Qué función? Es igual promedio. Muy bien, promedio. Correcto, muchas gracias. Vamos a pasar aquí a la siguiente página para poder visualizar lo que es el video que nos dan en la plataforma. Y posterior a ello, vamos a iniciar a la realización de los ejercicios. Vamos a ver el siguiente. Cuando trabajamos con bases de datos, es importante que conozcas algunas herramientas. Una de ellas será la herramienta formularios. Este día, vas a aprender a utilizarla. En la clase anterior, habíamos estado trabajando el uso de los filtros en Excel con esta base de datos. Este día, voy a enseñarles cómo poder elaborar una base de datos con una herramienta muy importante que se llama formularios. Para eso, voy a copiar el encabezado que tengo aquí en mi base de datos. Lo voy a pegar en otra hoja. A este le voy a llamar formulario. Y ahora, voy a mostrarles la herramienta. Dentro de las pestañas que tenemos en Excel, no está la herramienta activa para lo que necesitamos dirigirnos a las opciones de Excel y poder habilitarla. Las opciones se encuentran en la pestaña archivo. Nos vamos hasta el final. A mí me aparece esto que dice más. A ustedes probablemente les aparezca de un solo las opciones. Vámonos a las opciones. Y en esta ventana de diálogo que tenemos en pantalla, nos vamos a dirigir a estas dos. Observe. Personalizar cinta de opciones o barra de herramientas de acceso rápido. En clases anteriores, habíamos visto que la barra de herramientas de acceso rápido son todas las que nos aparecen aquí arriba. Opciones que podemos colocarle a Excel para que podamos facilitar o encontrar más bien. La herramienta dentro de todas las que tenemos en las pestañas o en las cintas de opciones. Vamos a introducirla primero en esta parte, barra de herramientas de acceso rápido. Le damos clic aquí. Y nos aparece esta parte. Aquí es importante que ustedes seleccionen los comandos disponibles en, debido a que predeterminadamente Excel muestra los comandos más utilizados. Para ello, vamos a desplegar esta lista. Y aquí podemos observar la gran variedad de herramientas o pestañas que Excel nos muestra. Sin embargo, todas se alojan aquí. Todos los comandos. Le damos clic aquí. Esperamos un momento, ya que Excel tarda un poco en habilitarlo. Y cuando ya nos aparece aquí en la parte superior, ya podemos buscar aquí cualquier herramienta que nosotros necesitemos. Le damos clic a cualquiera, si bien podemos irlo buscando. Y aquí observen ustedes que tenemos el orden de las herramientas con un orden alfabético de la A a la Z. Llegamos clic a cualquiera, si bien podemos irlo buscando y aquí... Y observen ustedes que tenemos el orden de las herramientas con un orden alfabético de la A a la Z, pero podemos también nosotros darle clic a cualquiera de las herramientas y presionar por ejemplo la tecla F, ya que nuestra herramienta comienza con la letra F de formularios. Y aquí ya vamos a empezar a buscar en orden alfabético el formulario. Llegamos a la FOR, vamos a ir más abajo y aquí la tenemos vinculada en nuestras herramientas. Llegamos a la FOR, vamos a ir más abajo y aquí la tenemos vinculada en nuestras herramientas de acceso rápido. Solo bastará con darle a aceptar y listo. Ahora le podemos dar clic aquí donde dice formulario o la herramienta que ya hemos introducido y nos va a aparecer un error debido a que formulario no encuentra un formato especial para poder iniciar su trabajo. Vamos a tratar seleccionando los encabezados de nuestras columnas en la base de datos y le damos clic en formulario. Nuevamente nos aparece el error. Vamos a tratar agarrando también una siguiente fila y también nos da el error. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, podemos insertar una tabla que por cierto este contenido lo vamos a ver en clases siguientes, pero les voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo. Solamente nos vamos a ir a la pestaña insertar tabla. Aquí ya se está seleccionando la parte donde queremos tener los encabezados de la tabla. Y es importante que le coloquemos aquí el cheque en esta caja que dice tabla tiene encabezados. Le damos a aceptar y listo. Más adelante en clases siguientes yo les voy a explicar todo lo de las propiedades tablas, pero por hoy me interesa insertar una tabla que conozcan ustedes cómo hacerlo desde la pestaña insertar herramienta tabla para que podamos habilitar el formulario. Ahora sí, en cualquier rango, sin tener que seleccionar toda el área, le vamos a dar clic aquí donde dice formulario. Y listo, ya tenemos la ventana de el formulario. Y observe usted, también ha vinculado aquí en esta parte el nombre de cada uno de los encabezados de las columnas de nuestra base de datos. Y ya podemos proceder a llenarlo. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Les sugiero hacer pruebas. En clase vamos a hacer una práctica donde vamos a introducir 10 elementos de nuestra base de datos sin la herramienta formulario y 10 elementos con la herramienta formulario. Para que ustedes puedan comparar el tiempo que se tardan en llenar una base de datos con o sin la herramienta. Abro nuevamente la herramienta formulario y aquí ya puedo empezar a digitar. Podemos poner una fecha genérica 1 de enero de 2019, por ejemplo. Por ejemplo, vendedor, le vamos a empezar a colocar ya vendedor 1, por ejemplo. Zona centro. Cantidad. Supongamos que vendió 25 productos con un total de 150 dólares. Y le damos enter y observe cómo automáticamente la herramienta formulario está grabando en nuestra hoja de cálculo los elementos o los datos que le hemos introducido. Vamos a introducir un segundo. Vamos a suponer siempre que estamos en el 1 de enero del 2019 y que el vendedor 3 trabajó en la zona oriente. Vendió la cantidad de 34 productos con un total de 175 dólares. Le damos enter y automáticamente se va a insertar este segundo registro en la parte inferior, ya que Excel cuenta con un programa que va a identificar que ya hay un elemento en la primera fila, en todo caso, y luego lo va a introducir en la segunda, el segundo registro. Ahora, esta herramienta formulario nos puede servir también para poder ver los registros anteriores, no solo para poder introducirlos a nuestra base. Si yo me voy con las teclas de navegación de mi teclado o con esta barra de navegación aquí en la herramienta, puedo ir a visualizar el registro 1, el registro 2, etc. Y supongamos que en el registro 1 nos hemos equivocado y no es el vendedor 1 quien hizo esa venta, sino el vendedor 5. Observe que sucede en nuestra base de datos al darle enter. Automáticamente se va a cambiar. Cuando queremos iniciar un nuevo registro y estamos dentro de un registro anterior, solamente basta con darle enter y pasamos a un nuevo registro. De esta manera es como vamos a estar utilizando la herramienta formularios. Recuerda seguir practicando el ingreso de los datos por medio de la herramienta formulario. Esto te va a servir para poder trabajar en el menor tiempo posible. Te veo en el próximo video. Gracias. Muy bien, ya compartí la ventana de Excel. Me invitan por favor si la pueden visualizar. Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias. Bien, lo primero que vamos a hacer es agregar la herramienta de formulario aquí a nuestros accesos directos. ¿Cuáles son los pasos según el video para agregar la herramienta? ¿Se recuerdan? Bueno, nos vamos a archivos. Opciones. Muy bien, opciones. Luego. Luego. Barra de acceso rápido. Barra de acceso rápido. Y ahora vamos a buscar la herramienta de formulario. Aquí tenemos los comandos más utilizados. Son estos. Pero en los más utilizados vemos que no encontramos a formulario. ¿Ves? Ahí hicimos el recorrido y no está formulario. Entonces, nos vamos aquí en comandos disponibles. Damos clic a la pestañita. Y le podemos decir que queremos ver todos los comandos. Todos los comandos. Y ahora esperemos que nos cargue. Ya cargó. Y vamos a iniciar la búsqueda. Le vamos directamente a la S. Me pasó. Aquí está. Aquí estamos por formato, 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 formato. Le ponemos a formulario. Vamos a bajar. Aquí está. Formulario. Una vez lo identificamos, lo seleccionamos haciendo clic en él. Y ahora le vamos a dar doble clic. Vamos a hacer clic en agregar. Y ya lo tenemos. Cuando ya no lo necesitemos y lo querramos retirar, realizamos este mismo procedimiento. Y marcamos a formulario. Y luego le decimos quitar. Y de esa manera ya no va a estar aquí. En la barra de acceso. Rápido. Bien. Entonces. Lo vamos a agregar nuevamente. Dando doble clic sobre él. Para hacer doble clic se agrega automáticamente aquí a las herramientas que vamos a tener disponibles. Una vez tenemos ya la herramienta, vamos a hacer clic aquí donde dice aceptar. Ya tenemos la herramienta agregada. Aceptar. Y verificamos que ya se encuentra aquí en la barra de acceso rápido. Otra forma con la cual nosotros lo podemos hacer. Aquí tenemos también personalizar la barra de herramientas de acceso rápido. Aquí nosotros hacemos clic en los elementos que deseamos tener aquí. Aquí. De forma rápida. Nos vamos a más comandos. Y en más comandos llegamos directamente a barra de acceso rápido. Sin necesidad de irnos a archivos, opciones y todo lo demás. Vamos a cancelar porque nosotros ya tenemos el elemento. Ahora bien. ¿Cuáles fueron las indicaciones que nosotros debemos tomar en cuenta para crear un formulario? ¿Cuáles fueron las indicaciones que nosotros debemos tomar en cuenta para crear un formulario? Tener lo que son los encabezados que van a formar, que forman parte de nuestra base de datos. En este caso, en el ejercicio, ellos lo hicieron en base a este. Fecha, vendedor, zona, cantidad y total. Ellos estuvieron trabajando los filtros con esa tabla. Nosotros la estuvimos trabajando con esta. Código, nombre, apellido, departamento, cargo, sucursal y el sueldo. Aquí yo ya le modifique las cantidades. Las borré y las asigné nuevamente. Y las dejé aquí recortadas. Aquí está la tabla completa que nosotros teníamos. Solamente copié unos valores. Y los dejé aquí depositados. Muy bien. Vamos a iniciar con esto. Lo primero que nos decía es que nosotros tenemos que tener ya los encabezados. Y la ubicación de la celda también es importante. Porque si yo, bueno, en este momento yo me encuentro en esta celda que es la E14. Y le doy clic en la herramienta de formulario. Él me dice, esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Seleccione una sola celda de un rango y vuelva a intentarlo. Bye. Me voy a seleccionar el encabezado. Me dirijo a formulario. Y me vuelve a mandar un mensaje de error. Microsoft Excel no puede determinar qué fila o qué selección de lista contienen las etiquetas de las columnas requeridas para este comando. Entonces, para esto es importante indicarle bien a Excel cuál es el encabezado. ¿Qué pasa si yo selecciono una fila más abajo del encabezado? Y le doy clic a él. Igual me sigue mandando el error porque yo todavía no le he dicho a Excel en este caso. Me manda el error, pero yo aquí no le he establecido que este debe tener un formato con filtro. Y para hacerlo, nosotros necesitamos tener este formato aquí sencillo, convertirlo a tabla. ¿Cuál fue la combinación que les mencionaba ayer para crear una tabla? Para crear un rango de celdas en tabla. ¿Con qué combinación de teclas nosotros convertíamos una tabla sencillita con bordes a una tabla? Hola, hola. ¿Combinación de teclas para crear una tabla? No, yo no me acuerdo. Control T. Control T. Sí, Control T. Esa sería la combinación para crear una tabla rápido. Perdón, ¿dijo T? T, T de tomate. T. Ah, ok. Me lo digo así porque cuando uno pronuncia, uno escucha así como me dice P y no se define bien. Control T. Hasta se puede escuchar como que le digo Control E, algo así. Bueno, Control T. Entonces, nuestros datos deberían de estar en formato de tabla, porque es algo fundamental que nos va a ayudar. Vamos a seguir realizando el ejercicio de esta forma, porque se fijaron que yo ya seleccioné una celda donde tengo el encabezado y marqué una fila en donde yo voy a ir ingresando los valores y vemos si me los ingresa y qué va a estar pasando ahí. Bien. En este caso, para fecha, según el ejercicio, nosotros podemos ingresar cualquier fecha. En este caso, vamos a hacerlo para el día de ayer. El día de ayer, 18, el 07 del 2022. El vendedor, en este caso el vendedor 1. Vamos a decir que ese código. Vamos a manejar así por código. Vendedor 1. De la zona norte. Vendió. El vendedor, fecha, vendedor, zona, cantidad. Vendió todos estos productos, 67, a este precio. Vamos a decirle que vendió 67 productos y la venta total de él fue de 500. A ese monto asciende esta cantidad de productos que él vendió. Ahora le doy clic en... Perdón. Le doy clic en nuevo. Iba a decir guardar, pero aquí no está guardar. Le doy clic en nuevo o también podía presionar la tecla de Enter. Aquí está. Vamos a agregar otro registro. Este lo vamos a hacer para esta fecha. 19. Lecha 07. Lecha 20. En este caso va a ser el vendedor 2 para la zona centro. Vendió un producto y el producto de este, el total fue de 50 dólares. Presionamos Enter. Aquí está. Voy a cerrar el formulario y vuelvo a mi tablita normal. Hasta este momento, como tengo los datos de esta manera, Excel no me da problema ni nada. Porque simplemente aquí está recibiendo valores. Ahora vamos a modificar esta parte. Le vamos a poner cantidad. Le vamos a decir aquí un precio. Y este nos va a tener que sacar un total. Precio. Y total. Nos vamos a formulario. Y aquí tengo uno de dos registros. Le doy clic en buscar siguiente y me va a mostrar el segundo registro para mi vendedor 2. Vemos que yo tengo la cantidad de uno. Que fue lo que él vendió. Y el precio de ese producto. Ahora yo quiero saber a cuánto asciende ese valor. Aquí yo estaría ingresándolo manualmente. Ya se imaginan el otro caso. Aquí como uno por cincuenta. Aquí como uno por cincuenta, cincuenta. Y le doy enter y ya me lo actualizó. Ahora quiero ir a modificar el primer valor. En este caso, me voy al registro anterior. Buscar anterior. Aquí está. Ahora, yo tengo que ingresar automáticamente. Ahora, yo tengo que ingresar automáticamente. Bueno, no automáticamente. En este momento, yo tengo que ingresar de una vez a cuánto asciende el total de sesenta y siete productos por este precio. Este vendedor sí le va a ir bien. Hizo una buena venta porque aquí como ya lo cambiamos, ya modificamos la estructura. Él vendió sesenta y siete a este precio. Y aquí yo quiero obtener un total. ¿Cuál sería el total? Y ahí tendría, ahí iría con fórmula o tendría que ser aparte del proceso. Sí, tendría que ser aparte porque aquí nosotros, imagínense, si nosotros no tenemos aquí manualito, tendríamos que ingresarle el monto. Así. Y presionarle Enter. A ver. Ese sería el monto de él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar el formulario y le vamos a decir a Excel que en esta celda yo debo de tener una fórmula, una funcióncita que me calcule ese total. Entonces, borramos esos resultados. Y cuál sería, qué operación voy a realizar aquí si yo quiero saber el total de la cantidad de producto por este precio. ¿Qué operación voy a realizar aquí? Una multiplicación. Muy bien, vamos a hacer una multiplicación. Entonces, ingreso el signo igual y luego qué celdas van a operar. F10 por G10. F10 por G10. Muy bien. Y ahora yo tengo que ir aplicando esta función a todos los registros. Esta. Aquí está. Entonces, la copio haciendo el relleno hacia abajo y automáticamente esta ya me la está multiplicando. Manualmente lo que haría es esto, igual a cantidad por esto. Ahora bien, selecciono otra vez la celda de... Tengo mi base de datos y me voy nuevamente a formulario. En formulario, vamos a hacer clic en nuevo. Ahora vamos a ingresar otro producto. En el otro vendedor, perdón. Este sería el vendedor... Vendedor 3. Para la fecha de hoy. 19 del... 7... 20... 22. Para desplazarnos por estas casillas y evitar presionar Enter, lo que vamos a hacer es presionar la tecla de Tab, la tabulación, T, A, B, la que está a la par de la Q, a la izquierda de la Q. Bueno, esa sería la tecla de Tab, al presionarla una vez, el cursor, el punterito, bueno, el cursor me la va a pasar a la siguiente celda, que sería zona. Ahora yo ingreso la zona centro. Este estuvo en esa zona. La zona centro. Y este vendió 6 productos a 10 dólares, por ejemplo. Si se fijan, miren, el total ya no me aparece. ¿Por qué será? Ya no me aparece aquí la casilla para ingresarle el total. ¿A qué se deberá eso? No le aparece, preocupó, fórmula. Ajá, muy bien, porque ya le indicamos a Excel que ese totalito, él me lo va a estar calculando mediante la fórmula, que es la multiplicación que le ingresamos. Ahora bien, presiono Enter y ya está. Vamos a utilizar criterios aquí. Criterios. Este de criterios nos sirve para realizar búsquedas. En este caso, como solamente son tres registros, se nos hace fácil ir adelante, darle buscar el siguiente, ir atrás, ir adelante, así. Anterior, atrás y siguiente. Nos vamos a buscar el siguiente registro. Uno adelante. ¿Qué pasa si yo aquí quiero buscar tal vez el vendedor 2? Digo que me lo busque por vendedor, aquí el vendedor 2 y presionamos un Enter. Aquí hay nuevo registro. Bueno, le vamos a dar buscar siguiente. Y como no tengo más resultados, por eso me daré un solo instinto. Vamos a ingresar más registro, mejor. Vuelvo a criterios y le digo que, y lo voy a borrar. Y ahora salgo al formulario. Le doy clic otra vez a formulario y ahora estoy en 2 de 3. Ahora, nuevo. Y vamos a ingresar el vendedor 4. Perdón, siempre pongo vendedor. Este realizó una venta el 12 de julio del 2022. No la ingrese de esta fecha, me toqué ingresarla hasta ahora, exactamente. Ahora sí, vendedor 4. Este es un recorrido correlativo. Zona Norte. Tiene una cantidad de 56. Y un precio de 5. Presionamos Enter. Y lo guardamos. 19, 20, 20, 20. Le vamos al vendedor. Aquí vuelve, vamos a ingresar nuevamente al vendedor 1. En la zona. Ahora el vendedor 1 no estaba en la zona norte, sino que se fue a la zona centro. Y aquí solo vendió un producto. A 50 dólares. Y presionamos Enter. Ahora vamos a dar clic aquí en criterio. Y vamos a decirle que nos busque al vendedor 1. Queremos saber cuántas ventas ha realizado él. Vamos a buscar el siguiente, buscar el anterior. Bueno, voy otra vez a criterio. Estoy en vendedor 1 y presiono Enter. Ese es el detalle. Es Enter. Ahora me dice que el vendedor 1 está en 5 de 5. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. En efecto, el vendedor 1 está en la posición 5. Y me devuelve los valores que él ha vendido. En este caso. Estuvo en la zona centro. Vendió un producto a el precio de 50 dólares. Y aquí ya me devuelve el total. El total de la venta. Vuelvo otra vez a criterio. Vuelvo otra vez a criterio. No me está buscando. Aquí está. 5 de 5. Solamente me devuelve ese valor. Y aquí ya me está buscando. Aquí está. Le di en buscar anterior. Porque ya no tengo más de 5 registros. Por eso es que él me estaba sacando. Entonces le doy clic en anterior. Porque el primer registro que yo tengo del vendedor 1. Viene a ser justamente el primero. Aquí. Aquí dice 1 de 5. Ahora, si le doy buscar siguiente. Aquí sí ya me puedo desplazar. Por todos los registros que yo tenga. Vean. Aquí me dice 5 de 5. Ahí está. El primero. Y tengo el último. Una vez que ya no quiera seguir buscando. Voy a dar clic otra vez a criterio. Y ahora sí ya me saca a formulario. En este caso borro este criterio de búsqueda. Y ya salí a todos los registros. 5 de 5. Anterior. Y ya me aparecen todos. El 1 de 5. Buscar siguiente. 2 de 3. Hasta este punto. Esto nos va funcionando bien. Pero lo ideal. Para que nos funcionen mejor las búsquedas. Es que nosotros tengamos esta tablita. Este rango de celdas. En formato de tabla. ¿Cuál es la combinación para eso? Control T. Control T. Lo ponemos. Control T. Y aquí dice crear tabla. Y le vamos a marcar. Esto siempre. Tienen que marcarlo. Porque nosotros ya tenemos encabezados. En nuestra. En nuestra primer fila. Y hacemos clic en aceptar. Hacemos clic en nuevo. Y ingresamos otro. 12 del 07. Fleca. 2022. Aquí vendí. Vendió el vendedor 5. En la zona. Norte. Tenemos dos. Norte. La cantidad de 6. A este precio. Y presionamos enter. Y ya lo guardamos. Cerré el formulario. Y ya tengo aquí. Mi base. Mi pequeña base de datos. Si quiero volver a utilizar el formulario. Para seguir ingresando registro. Me voy a la herramienta de formulario. Si no. Yo lo tendría que seguir haciendo manual. Y ahora. Como yo ya tengo. El formato de tabla aplicado. Estel me identificó. Que como yo aquí. Ingresé un valor más. Él asume. Que este valor corresponde. A la tabla. Y debe de ir dentro. Por eso automáticamente. Me amplió. El tamaño de la tabla. Si yo lo hubiese hecho así. Como lo tenía antes. En formato. Rango de texto. Normalito. Sencillo. Esto no hubiese pasado. No me lo hubiese estado considerando. Como parte de. Entonces. Es por ello. Que nosotros. Debemos trabajar mejor. Así. Con formato de tabla. Porque aquí nosotros. Ya tenemos lo que son. Los filtros. Y esto nos ayuda bastante. Ahora bien. Vamos a hacer el ejercicio. Un ejercicio más. Y. Disculpe. Pero si. Un ejemplo. Tengo minúsculas. En las primeras celdas. Y coloco después mayúsculas. Me parte la tabla. Con minúsculas. Y después mayúsculas. Al ingresar los. Los valores. Sí. Bueno. Vamos acá. Nuevo. Él lo va a ingresar tal cual. Como nosotros. Lo ingresamos. El vendedor 10. Va a ser este. En la zona. Decíamos que así. ¿Verdad? Sí. Con mayúsculas. Mayúsculas. Eso sería. Y lo único. Cha cha cha. La cantidad de cuatro. Y el precio. De cinco dólares. Ahora presionamos enter. Y. Él. Simplemente. Lo va a ir agregando. Tal cual. Como nosotros. Lo vayamos digitando. Como aquí no estamos. Programando nada. No le estamos dando a Excel. Directamente. Qué tipo de. De. De caracteres. Va. 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 Va a estar guardando él. Porque si aquí nosotros. Esto ya fuese. Programado. Podríamos decirle. Que todo. Lo que yo ingrese aquí. A mi base de datos. Vaya convertido directamente. En mayúsculas. O. Al revés. Independientemente. De cómo yo lo inserte aquí. Si yo lo tengo programado. Para que me acepte valores. Este. Perdón. Letras en mayúsculas. Y yo aquí lo escribo en minúsculas. Al momento de guardarlo. Este. Va a ser así. Pero ahorita. Como este es un asistente. Esto es. Un formulario. Rápido. Y nosotros no programamos nada. No estamos utilizando nada de programación. Él. Él nos va registrando los valores tal cual. Aquí no hay. Limitante. Alguna. No tenemos condiciones. Esa sería quizás la palabra correcta. Ideal. No estamos evaluando nada. Él simplemente agarra los registros. Y lo guarda. Y así nosotros le queremos especificar. Que por ejemplo aquí en cantidades. No me acepte letras. Lo puedo hacer pero con. Ya programándolo. Esto ya es visual basic. Ya es código. Y ahorita no. Vaya. Vamos a hacerle. Vamos a agregarle otro registro. En este caso de cantidad. Yo no le ingreso. Un valor numérico. Le doy. Guardar. Vean. Excel me guarda todo tal cual como yo se lo voy indicando. Aquí no hay nada. No hay condiciones. No hay delimitadores. No hay restricciones. Está libre. Así es que al estarlo haciendo de esta forma. Nosotros deberíamos de tener cuidado. Ahora bien. Vamos a ver. Igual. Mayus. Ay, ay, ay. Estoy. Sería aquí en norte. No hay. 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 Gracias. Vamos a copiar ahora el formato de esta celda y lo vamos a pegar a las demás. Gracias. Vamos a copiar esta fórmula que tenemos acá que hemos puesto en centro, en norte. Vamos a dar clic en pegar y como queremos fórmula le decimos aquí. Y fórmulas en la segunda opción de pegar. Así nos quedaría. Así es como nosotros podemos corregir esa parte que usted me está diciendo ya sin necesidad de irnos al código. Ya con códigos se haría esto, pero ahorita nosotros estamos haciendo uso de las funciones básicas que hasta este momento nosotros hemos aprendido. Gracias. Es que voy también practicando, pero cuando yo ingresé una letra mayúscula me dio el resultado bajo otra celda. No correlativamente, sino que me partió prácticamente la tabla, por eso lo he consultado. Ah, ya, ya. Sí, pero bueno, aquí la función igual mayús, abrimos paréntesis y entre comillas el texto. Cerramos, cerramos comillas y cerramos el paréntesis y aquí no nos ha partido la tabla y así lo podríamos seguir trabajando. Bueno, ¿alguien tiene alguna preguntita? No, bueno, entonces pasamos a la otra hoja, creo que ya había creado una por aquí. No. Vamos a hacerlo en esta. Vamos a colocarle los nombres. Nota 1. Nota 2. Nota 2 y nota 3. Aquí tenemos el promedio. Seleccionamos esto, control T, para aplicarle el formato de tabla. Le decimos que la tabla tiene encabezados y hacemos clic en aceptar. Aquí lo tenemos ya. De una vez podemos personalizar las celdas para que estos valores que ingresemos, Excel me los detecte como numérico. En este caso le ponemos formatos ya de número. Ya estamos listos y aquí le podemos decir texto. Ya está como bien. Nos ubicamos en cualquier celda, en este caso. Ya estoy aquí en esta celda de mi tabla. Me voy a formulario. Y ya puedo ingresar. Vamos a ingresar, por ejemplo, a Juan. En la nota 1 él sacó 9. En la nota 2 sacó 8. En la nota 3 sacó 5. Y si se fijan, me voy desplazando de forma rápida mediante el tabulador. ¿Qué nos faltó aquí? El promedio, pero tendría que ser con fórmula. El promedio con fórmula. Entonces le doy clic en cerrar. Y vean. Él me guardó los primeros valores. Que le ingresé. Y ya con el formato de decimales. Muy bien. Entonces, aplico la función promedio. Y selecciono las tres notas. Y ahora presiono Enter. Ahora sí. Vuelvo otra vez. Aquí, perdón. Yo me ubiqué en otra celda que no estoy dentro del rango establecido. Ahora sí. Ya me aparece promedio 7. Le damos nuevo registro. Vamos a colocar a María. Presiono la tecla tabulador. Tab. Y este niño. Esta niña, perdón. Sacó 9. En la otra sacó 10. En la tercera nota sacó 10. Y presiono Enter. Y ya vemos que va todo bien ordenadito. ¿Qué pasa si yo lo voy haciendo manual? A Carlos. Saco 4. Y vemos que él automáticamente me lo va agregando al rango de mi tabla. Eso es lo bueno de trabajar aquí. Con tabla. Hagamos otro algo diferente. Aquí mismo en esta tablita. En este caso, vamos a hacer otra tablita. Vamos a colocarlo aquí para que no vaya a interferir si seguimos agregando más datos. El código de vendedor. El nombre. En la otra ponemos el valor de la venta. En la otra queremos hacer un descuento. Un descuento. Y en la otra ya sería, en la otra celda sería el total. ¿Cuánto nos va a costar ese producto menos el descuento? Aplicamos el formato de tabla y le decimos que todos tienen, que nuestro encabezado ya, nuestra tabla ya tiene encabezado. Aplicamos aquí de un solo el formato de estas celdas, que va a ser contabilidad. Y antes me voy a corregir aquí lo de los signos. El signo de dólar. Y hago clic en aceptar. Ahora bien. Aquí yo voy a tener el signo igual y le voy a decir que aquí voy a estar calculándole un descuento a esta celda. El descuento sería de él, el 10%. Y ahora el total de la venta va a ser igual al valor menos el descuento. Nos vamos a formulario y le decimos que este es el código del producto 1. En este caso manejemoslo así mejor. El descuento, el descuento, el descuento de este sería de 5 dólares y lo que se va a pagar por este producto sería de 45. Y así podemos aplicar este tipo de formulario para ir ingresando los datos de forma rápida. Siempre que necesitemos agregarlo y no lo querramos hacer aquí de forma así directa en la tablita, lo podemos realizar aquí en el formulario rápido. Y así ustedes quieren establecerle que estos nombres sean mayúsculas o minúsculas le podemos aplicar aquí la función directamente. Bueno, eso sería todo. Preguntitas. Si no, nos quedamos hasta aquí y los veo el día de mañana. Primero Dios. Muy bien. Gracias, ingeniero. Feliz noche a todos. Gracias. Gracias. Gracias.